¡Hola, estrellitas fugaces! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Yo, de buen humor, estoy muy bien, estoy feliz, estoy alegre. Espero que ustedes también hayan amanecido bien. Yo estoy desvelada porque me dormí a la una de la mañana explicando la estrategia que vengo explicando desde el martes. Vengo explicando y como hice cambios a último momento, pues seguí explicando, explicando y como hice cambios de último momento, pues tuve que desvelarme porque pues hay chicas que llegan tarde a su casa porque trabajan o etc. entonces me pidieron que explicar otra vez. Entonces, a veces no leemos bien lo que se escribe y queremos que nos vuelvan a explicar, nos vuelvan a explicar y por mí no hay problema. Yo vuelvo a explicarlo una y otra vez. Lo que sí no me gusta es que comenten cosas que no son. Pero bueno, ese es otro tema. La estrategia está así. Es por equipos. Cada equipo va a hacer una tarea. Nosotros estamos en cuarto lugar. Miren, los equipos son fuertes. Nosotros somos un equipo fuerte. Me considero que somos un equipo fuerte, pero lamentablemente, miren, no podemos avanzar porque son equipos que son demasiado fuertes y estamos en cuarto lugar. Tal vez llegamos a tercer lugar, pero a segundo lugar, quién sabe, porque sí está cañón la cosa. Entonces, ahorita se cambió la regla de 10 tareas a 12 tareas. Así que, chiquillos, los que quieran pertenecer a este pueblo tendrán que hacer 12 tareas porque estamos, perdón, estamos en liga diamante y nos tenemos que exigir un poquito más porque si no nos exigimos, no ganamos, ¿vale? Aunque aquí faltan muchas chicas, faltan muchas chicas terminar sus tareas. Este, les tengo fe porque luego ellas, al final, ellas, este, sí terminan, sí hacen sus tareas y la que no terminé, pues no terminó. No pasa nada. Este, bueno, entonces vamos que ya terminé a Diego el 25, este, el 25 pedido que me pedía para hablar con Estrella Fugaz, con Nicole y con Chloe. Vamos a ver cómo ha ido el ensayo del grupo de Mary. ¿De qué podemos? Tuve que salir corriendo en 5 minutos. ¿Qué tan mal estaba todo? Al contrario, voy a recobrar el aliento y se lo cuento todo, ¿vale? Cuénteme. Las chicas decidieron montar un espectáculo al estilo de los noventas, pero me di cuenta que enseguida que ni su, ni su aspecto, ni el decorado correspondía a la época. O sea, eso no le gustó. Al principio me llamaba la atención, pero luego empezaron a actuar con un rollo tan bueno que me olvidé de todo eso y estaba estupefacto. Me di cuenta de todo. ¿Se dio cuenta de algo importante? Como en las películas, sí. El espíritu de los años noventa es la juventud, la energía, la alegría. No es un ciego, un, no es un ciego seguimiento de las tradiciones. La nostalgia, las chicas, lo comprendieron todos desde el principio y yo acabo de darme cuenta de ello ahora. Entonces, los chicos de su grupo también tenían razón, exacto. Por eso no podía perder el tiempo, aunque no tenían idea de lo que debía hacer. No basta con unas simples disculpas. Eso, ya es otra historia. Aparte, póngame, por favor, un té de tapioca, leche, hielo. Descansaré un poco y terminaré de contárselo todo. Anda ya, anda ya. Voy a guardarte por si me sale algún, se sale algún pedido de tapioca y lo logro pillar yo, lo logro agarrar, entonces lo hago, ¿vale? Entonces, aquí está mi cafetería. No estoy haciendo ninguna tarea. ¿Saben por qué? Porque yo era el comodín. Era el comodín porque ya se acabó la estrategia. Ya es domingo, se acabó la estrategia. Están libres. Hagan lo que quieran y hagan las tareas que deseen. Y son libres como el viento. Entonces, este, y ustedes saben por qué les digo eso. Mis estrellitas fugaces se fugaron. Pero bueno, ese es otro tema. Y otro tema es que vamos a cambiar de juego porque muchos me han preguntado sobre el Cafelan. ¿Qué pasó con Cafelan? Pues Cafelan está bien. Aquí estoy haciendo que todos trabajen, este, para terminar rápido. Vamos con Cafelan. A ver, a ver, a ver. Cafelan, aquí está. Vamos a ver Cafelan. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquicho? ¿Qué te pasa? Una cosa importante que les tenía que decir. Hay un grupo de WhatsApp ajeno al mío. Me comentaron que hay una persona ahí que se hace pasar por mí y no soy yo. No soy yo. Tengan cuidado. Así como, este, sacaron un pueblo con mi nombre, Estrella Fugaz, y no soy yo. Entonces, igual sacaron un grupo de WhatsApp, unas personas que estaban en mi grupo. Yo estoy feliz que lo hagan y todo. Pero que no anden usando ni mi nombre, ni mi Facebook, ni nada. O sea, que no publiquen nada. O sea, que traten de usar sus propias estrategias, sus propias cosas y todo. Que se lo pasen súper bien. Y, este, y la verdad, este, qué bueno que se fueron de mi grupo porque eran personitas un poquito que, la verdad, me decepcionaron como personas y me hicieron sentir tan mal. Pero no fue mi culpa, la verdad. Ellos, este, se creen dueños del mundo y así no funciona el mundo, ¿no? En el mundo hay, este, liderazgos. En el mundo hay alguien que siempre está más arriba de uno y el que manda y todo. Y tenemos que aprender a respetar a nuestros mayores. Si no sabes respetar, con la pena, mijo, no vas a prosperar. Y te felicito, tú sabes quién eres, te felicito. Pero, si me estás escuchando, si ves, porque, este, creo que es, quitó su, se fue, se fue lejos. Así que, este, esta personita, por favor, este, recuerden, chicos, anda un WhatsApp por ahí, este, haciendo su publicidad por las redes sociales. No soy yo, no estoy yo ahí, es pura mentira. Se los hago saber porque yo solo publico mi WhatsApp en los comentarios de los videos. Cualquiera que quiera entrar al grupo de WhatsApp, pídame el enlace y lo mando al grupo. Ahí en el grupo le van a decir las recetas, les van a decir, este, cómo sigue un, este, cómo pasar las, este, cómo pasar los niveles, todo eso, ¿ok? El que quiera, con gusto, se lo doy y solamente lo doy aquí, en los videos. Suscríbete y no se te olvide darle like. Ok, amigos, después de la publicidad, este, miren, este es Lancafet. Aquí estoy, este, esta semana jugué, vi que estaba lo de, nunca lo pillo, nunca pillo la liga aquí porque, quién sabe cuántos son. Ahorita están en liga todavía. Y miren, yo hice 2,572. Aquí están todas las que yo hice. Excepto esa porque era coleccionar doble de propina, doble. Yo pensé que eran todas las propinas y no, eran las doble, las dos moneditas. No leí bien, así que se me acabó el tiempo porque es por tiempo. Estas tareas son por tiempo, o sea que, este, es tan difícil, es tan difícil. Aquí dice que escuchar, vamos a escuchar las opiniones de los mensales, como este que está enojado. Ya no. Entonces, yo lo que hago es que me voy acá, escucho una y voy así, si me la toma en cuenta. Entonces, sigo escuchando. Y vamos a jugar la ruleta. Y sí, aquí tengo el juego. Como ven, estoy en nivel... Espérenme. No me acuerdo, 37. Nivel 37 estoy. Ok. Listo. Estoy en nivel 37. Y pues aquí está este carrito que ya lo desbloqueé donde mandas pedidos. Pero, pues no puedo mandar ningún pedido por lo que me pide que mis platillos estén con el gorrito amarillo. O sea, que estén en nivel alto, ¿no? Y ya, este es mi Lan Café. Ese tamaño está. Y ahí está. Ya desbloqueé lo de las fiestas también, que son padres porque cuando ya están listas, la gente llega así como loca a comprarte todo. Y ganas mucho dinero. Ese es todo. Bueno, vamos a nuestro nuevo juego, que está por acá. Ok. Ahorita vamos a regresar a My Café y les voy a poner todas las recetitas para que ahí las tengan. Ay, el dragoncito. Qué moñito. Vamos a ver. Ah, una cosa que me comentaban ayer de este juego es que te pone así como que emisiones que cumplir. Y hay unas que te pide entrar a ver videos. Yo les aconsejo. Como saben que hice yo, yo no agarré la de videos. Me salí y entré después y la habían quitado. ¿Por qué? Porque es por tiempo. Entonces, no se preocupen. O sea, las que puedan ustedes dar, por ejemplo, esa no la puedo dar. Entonces, si no las pueden dar, las dejan ahí, las de televisión más que nada. Y ya, este, las de televisión, las de ver anuncios, este, se salen. Y ya, porque yo me salí y ya no me salía esa de anuncio, me salían estas, eh, eh, otras. Por ejemplo, ella, este, como le di el agua, pues está esperando el dulce. Y así, miren, esa que sale así. Por ejemplo, él que sale con esa. Tú lo que puedes hacer es dos opciones. O tirarla a la basura, o salirte y esperar que se actualice, este, todos los pedidos. ¿Ok? Lo puedes tirar y listo. Ya se va, se va enojado, triste. O sea, para que no se te vaya enojado y triste, lo único que puedes hacer es lo que te digo. Salirte y esperar que se actualice. Aquí dice, termina en 15 horas y 20 minutos. ¿Vale? Entonces, vamos a agarrar un poquito de fruta y, pues, ya agarrar un poquito de dinero. Aquí, pues, me pide, este, gemas, me pide esto. Y acá está lo del pan. Voy a hacer pan porque luego quiero construir la pizzería. Vámonos. Yo me voy lento, o sea, lento para que no me cueste tanto las cosas. Vamos tranquilones. Y aquí está la isla. ¿Vale? Bueno, ese es el primer truco de esta isla que le he encontrado. Y poco a poco vamos a ir descubriendo juntos más y más. ¿Vale? Bueno. Bueno, amigos. Vamos a My Café para mostrarles las recetas. Les vamos a mostrar todas las recetas empezando desde el té. Aquí están las recetas. Este... Acuérdense que las recetas especiales no necesitas desbloquear. Ya están desbloqueadas. Acuérdense que siempre les digo que sus recetas las tengan en color verde. Este verde. No este verdecito bajo, sino este verdecito. ¿Vale? Para que les... Para que el precio suba. Acuérdense de estar pendiente del globito para que el precio sea más alto y ustedes puedan ganar mucho más dinero con eso. Cada vez que esté lo del globito, ustedes estén pendientes. Les suben el precio y van a ganar mucho más dinero. Ahí está. Miren. ¿Ya vieron? Decía 48 y subió a 160. ¿Ok? Así van a estar pendientísimos de sus precios. ¿Vale? Vamos. Sí. Ustedes le ponen pausa al video. Sí, va muy rápido. ¿Vale? Mire, este cuesta 52.70. Pero como está el globito, va a subir a 173. ¿Vale? Entonces, no es los mismos precios para todos. Depende de tu nivel. Va a ser el precio que se le va a subir. No creas que porque a mí me sale 173, a ti te va a salir igual y tú estás en nivel 10. No. Es depende el precio. El nivel que tengas es el precio. ¿Vale? Bueno, amigos. Este, me despido con un cordial besote enorme para todos. Todas mis estrellas hermosas. Suscríbanse a mi canal y no se los olvide saludarme y escribirme en los comentarios porque me gusta mucho responderles. ¿Ok? Besitos. Adiós. 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 Gracias.